De siempre nos han enseñado Tanto es lo que tiene, tanto es lo que vale Al rico lo quiere todo el mundo Si no tienes nada, no importas a nadie Que al pie de la letra El lema nos aprendimos Sin darnos ni cuenta Lo bajo que hemos caído España entera Llora la muerte de un furbolita O de un torero Y ni se entera Que todos los días Desde un andamio Muere un obrero Hasta la muerte Mata dinero Y mientras enterramos Muchachos borrados de millones En Palma de Cebada Los hombres Por seis boquerones Y ni siquiera encuentran los cuerpos Porque a nadie le importa un huevo No somos nadie No somos nadie Y sin dinero Pero pues mucho menos ¡Eh! Pues este pasodoble porque No tiene razón